cordial saludo maestro ley martín un abrazo para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo vedoya en bogotá a las personas que manejan toda la parte técnica reflexiones enseñanzas cuando esté equivocado admítalo pronto y francamente esto lo recomendaba ese gran maestro llamado dale carnegie dale carnegie uno de los autores más maravillosos que he leído en mi vida sea razonable tolerante y comprensivo coopere con prontitud y entusiasmo es muy importante como dice un colega mío gonzalo zuluaga estar siempre dispuesto y estar disponible porque a veces una persona está dispuesta pero no disponible y a veces está disponible pero no está dispuesta estimule siempre al ave con generosidad haga observaciones contacto yo digo que uno solo debería dar opiniones cuando se las pidan y callarse críticas hay gente que dice lo que pasa es que mis críticas son crítica constructiva yo un día encontré una diferencia entre la crítica constructiva y la crítica destructiva constructiva es si yo la hago destructiva si me la hacen a mí eso es lo que dicen uno solo debería dar opiniones cuando se las pidan agradezca todos los favores por pequeños que sean y agradezcalo verbalmente dicen que quien agradece en silencio en el fondo es un ingrato uno tiene que agradecer agradecer los favores por pequeños que sean cuando de las gracias hágalo expresivamente no por pura cortesía dar las gracias sea optimista nunca se la mente para que lo compadezcan como digo en mis seminarios y en mis conferencias nunca le diga a nadie que usted está mal cuando usted le dice a la gente que usted está mal el 50% muchas veces se alegra y al otro 50% no le importa es más cuando usted le dice a mucha gente que usted está mal tratan de sacar partido de su situación entonces no lo que tiene que decir es que está bien y ser agradecido y no quejarse permanentemente hay gente que se queja permanentemente como decía el general torrijos quien fuera presidente de panamá el que se aflige se afloja el que se aflige se afloja sea optimista nunca se la mente para que lo compadezcan alguien decía en una oportunidad que la lástima lastima la lástima lastima y así es procure no hacer esperar a nadie sea siempre puntual en nuestros seminarios de ventas les decimos a los vendedores que llegar 15 minutos antes de una cita no le garantiza que el negocio se va a hacer que la venta se va a hacer no se lo garantiza pero llegar 15 minutos después si le garantiza que la venta se perdió si le garantiza que la venta se perdió entonces es mejor llegar con anticipación incluso se dice por parte de los expertos en el manejo del tiempo que quien llega a tiempo llegó tarde quien llega a tiempo llegó tarde ustedes han oído hablar de las leyes de murphy si algo malo puede suceder sucederá eso que enseña a ser precavidos a tomar precaución si algo puede si algo malo puede pasar pasará usted va tarde para el aeropuerto qué tal que haya un trancón en la 26 acá en bogotá no sólo hay trancón en la 26 sino que de pronto hay pereas en la universidad o hay marchas o hay varados puede ocurrir y se quedó el vuelo y con lo costoso que es quedarse de un vuelo ¿no? un muchacho dijo en una oportunidad a mí no me pueden echar de esta empresa y otro le preguntó ¿y por qué? y dijo porque yo con dos testigos demuestro que estoy contento en el puesto bueno ojalá que esté contento y que los dueños de la empresa o sus jefes también estén contentos con usted la preocupación y la ira afectan a la persona y traen enfermedades nadie necesita tanto una sonrisa como aquel que no tiene ninguna para dar un elogio levanta el ánimo de quien duda de sí mismo y le da alas para seguir adelante y progresar reflexiones para el día de hoy una enseñanza sobre el tema de así se habla en público saber terminar a tiempo es siempre una gran cualidad de todo buen orador o conferencista debemos tener en cuenta que siempre hay que terminar cuando el auditorio desea todavía seguir escuchando a un auditorio es mejor dejarlo con ganas que dejarlo saturado en nuestros seminarios enseñamos formas de concluir conferencias porque las personas no saben concluir muchas veces no saben comenzar y no saben desarrollar esto no se puede aprender por ensayo y por error ni se puede aprender viendo videos en youtube a hablar en público se aprende hablando aprender a hablar en público viendo videos en youtube es como aprender a nadar por correspondencia aprende perfectamente pero apenas se lance a la piscina lo más seguro es que se hundirá un cordialísimo saludo para el maestro ley martín quien desee material sobre el tema de así se habla en público me escribe y se lo regalo de este tema he escrito cuatro libros le puedo regalar un resumen del material ahora si usted es docente universitario en el objeto del correo dígame que es docente yo le envío un material adicional que realmente a quienes más les importa es a los docentes universitarios queridos amigos queridas amigas un gran abrazo mil gracias por escuchar una voz en el camino que conduce magistralmente el maestro ley martín muchas gracias por escuchar estos informes mi correo electrónico conferencista germán díaz arroba hotmail punto com desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa